La señora Mendoza no aparece en mucho cuando la papa quema, yo pensé que está en otro continente realmente porque cuando hay problemas, ella no aparece, siempre aparece cuando empieza la campaña. ¿Por qué la gente sigue soportando a Mendoza? Bueno, eso hay que preguntarle a los que la soportan, pero realmente es increíble cómo esta señora efectivamente solamente tiene intereses electorales y no le preocupa el bienestar del pueblo, pero no es que se vive. ¿Cuál es la opinión del EMRES con respecto a esta censura contra el congresista Arturo Alegría? ¿Cómo va esa situación? Porque hasta ahora no se ha pronunciado. No, el congresista Alegría, vicepresidente del Congreso, ha actuado correctamente cuando un grupo de personas pretendía boicotear la sesión. Y además ya vi el antecedente, en la mañana trataron de boicotear la sesión del Congreso cuando se discutía esta ley sobre el ex-humanidad. Y en la noche volvieron a hacer lo mismo cuando se discutía un tema completamente diferente, que es la reforma del sistema de pensiones. Entonces es increíble que se permita que un grupo de congresistas trate de impedir una votación cuando saben que van a perder. Eso no debe ser tolerado y estos congresistas deben ser sancionados. El congresista, el vicepresidente del Congreso, actuó correctamente con toda firmeza y energía como debe. Se cuestionaba que votaron semipresencial y el tema, ¿cómo era eso? Hasta donde yo tengo entendido, todo fue absolutamente legal y de acuerdo a las normas.